Hoy vamos a hacer este papel decorativo tipo mármol. Lo único que necesitaremos será tinta china negra, un recipiente al que le pondremos un poco de agua y hojas blancas. Yo voy a ocupar opalina delgada. Luego vamos a agregarle un par de gotas de tinta al agua y mezclaremos un poco con la ayuda de un palito. ¿Ves cómo se mueve la tinta? Por último, solo queda meter nuestra hoja al agua. Puedes sacarla con la ayuda del palito. ¡Y listo! Ya tienes tu hoja con efecto mármol. Puedes repetirlo cuantas veces tú quieras y cuando se sequen, ponles algo que les ejerce aparición para que no se deformen. Y eso es todo. ¡Gracias!